¡Bienvenido! Para los contendientes, entramos ahora en el tiempo de las preguntas, dos preguntas por favor para cada uno de ellos y vamos a iniciar con el bando de los rudos, con el Arqui, por favor si tiene alguien que tenga una pregunta para el Arqui, por favor levanten la mano, una pregunta que ayudara en el debate, adelante por favor. ¿Qué tal? Buenos días, para mantener las especies en México, hemos visto que se han llevado varias especies, algunas las hemos perdido, otras se han podido recuperar, ¿cuál sería mejor de las técnicas para mantener las especies en México? ¿Para mantenerlas en qué? Las especies, normalmente los cactus. Miren, el secreto de los cactus, mucho es el sustrato, el sustrato de muchas gentes que venden cactus, no que los fabrican, sino que los venden, se los come a una persona que es un sustrato que no tiene alimento, pero no tiene alimento de un tímico para que las plantas puedan crecer, entonces, creo que es un error no informar a la gente que tiene que darle un sustrato, que darle agüita con un alimento extra, ya sea, no sé, si sea un poquito de cal, un poquito de equis, es una especie de hidroponía con una tierra, o sea, la hidroponía es para comerse el producto, no es para que crezca, es para comérselo, entonces, si yo quiero tener una planta mucho tiempo, tengo que poner un sustrato que tenga alimento, no muchísimo porque los cactus no requieren mucho alimento, pero sí algo de alimento, si me compran ustedes, si me compran ustedes, en una que tenga pura piedra, puente sotre, se mueve, estará a morir, pero se va a morir, yo por eso no me gustan mucho los ingertos, porque los ingertos con un tiempo, se mueren las plantas, o sea, una planta, yo he tenido plantas injertadas, mi seco, le encantan los ingertos, pero es mi seco, pero es mi seco, una ocasión me regaló, como 10 plantas, todas muy bonitas, todas se murieron, y no se murió el porte injerto, eso es tan remoto, ¿cierto o no es cierto?, entonces es, para hacer negocio, es válido, pero, les insisto, hagan plantas con cebilla, y si tienen un problema con la cuenta, injérpenlas, pero le esconden el injerto, ¿no es la pregunta? Creo que es 20 cosas que leseron, ¿qué otra persona me quiere preguntar? Se puede conocer la composición del sustrato? Claro, ¿el mío? ¿Sí, claro? Claro. ¿En qué consiste? Mire, yo vivo en Tequisque, acá, y tengo un terreno como de 5.000 metros cuadrados, tengo árboles muy grandes, tengo fresnos, muchos, entonces con el fresno, que es una hoja, nunca hay que hacer lo que yo hago con un fino, con un acero, porque es muy ácido, tiene que hacerlo con una planca, que es un poquito calcaño, entonces la hoja, la hoja la pudro, solamente le pongo hojas, hojas buenas, diario, tengo un pedidoro como en la cuarta parte que es el lugar, ahí meto las hojas, las dejo cada 8 días, las empapo para que se pudren, no es mucho gasto porque me voy a utilizar 2 metros cúbicos, cada 15 días, 4 metros cúbicos, eso lo pudro, lo muelo, lo paso en un tamiz, lo muelo y saco una tierra, saco que no pesa nada porque este rodeo, y a eso yo le pongo tierra del lugar, más o menos mita y mita, no le pongo ninguna piedra, nunca en mi vida, porque es una tierra muy buena, pero crecen muy bien los costos, hay que controlar el agua, porque la riega, mucho la riega, se lo muere, hay que procurar regar poco, regar por ejemplo, si tienen un lugar muy caliente, pues cada 8 días, en época de mucho calor, o exisantes, en una zona caliente, si no, requiere, el doctor ha estado en mi casa, ya vio que calor tengo yo, tengo hasta 55 grados de temperatura, y lo soporta perfectamente bien, cualquier cárter, cualquiera, el frío no lo soporta ni la mucha agua, entonces, poca agua, mucho calor, no requiere sol, requiere calor, esas plantas mías, le insisto, en el territorio hace un año ya está muy posible, ahorita ya está muy llorado, y le vuelvo a restar a que me ganen, con sus injertos, yo creo que, hablando del injerto, que el injerto tiene un enorme problema, deforma la planta mucho, ese que me enseñó, muchas flores, yo nunca la, nunca la he tenido, porque no son así, entonces, ¿para qué, para qué conexión es una cosa que no es así? ¿Entiendes? Por eso, no me gusta la planta. Ahora es el tiempo, de preguntas para el barrio de los técnicos, preguntas para Raúl de la Torre, por favor, sin soltar amables de levantar la mano, alguna pregunta, alguien que quiera participar, alguna pregunta que nos ayude en este debate, injertar o no injertar, para que el cactus florezca, ¿qué tanto ayudan los injertos? o que, digamos, para cuando se injerta, ¿qué tanto ayuda para que florezca mejor la flor? o ¿cómo ayudar al injerto para que florezca nuestro cactus? Las buenas técnicas de cultivo, invariablemente, terminan con una buena floración, no importa si está en su raíz o si está injertado, lo que pasa es que cuando injertamos, con mucha frecuencia lo que ocurre es que en vez de que tengas una planta, tienes cinco, como es el caso del que les ponía yo aquí, de la Arcarpus agaboides, que desarrolla, son bastante, son más de diez plantas, y produce, en total, digo, como veinte o treinta flores en cada temporada, forma un anillo de flores, al producir muchas flores, si ustedes fecundan esas flores, obtienen muchísimas más semillas que si es de una sola planta, aun cuando esté bien cultivada, entonces, esta es la razón, yo creo que, alguien decía en el Facebook, que es con la idea que yo me quedo, y desde un principio, antes de venir aquí al debate, esa era la idea, si tú lo que quieres es producir semillas, injerta, si lo que quieres es estar orgulloso de tu capacidad y tu destreza como cultivador, pues manténate en tu raíz, eres coleccionista o eres productor de semillas, nosotros somos productores de semillas, nos interesa muchísimo, y lo que decía mi compadre Larque, tiene mucha razón, ahí tenemos, si me muestras el Ariocarpus, tenemos aquí un Ariocarpus albiflorus, no, el que está en seguida, este, que aparentemente está en sus raíces, no es así, está injertado sobre un portainjerto chaparrito, que finalmente fue cubierto por él, de esa manera, la planta aparenta no estar injertada, es muy vistosa, no pasa por la vergüenza de que se haya injertado, y sin embargo, sí lo está, y produce una floración más o menos abundante. Ya oí Benjamín de Covila, te queda a tu turno, y finalmente, nada más quería comentar, quiero agradecer la presencia de, y la pregunta de Pepe Yuste, que nos acompaña, me declaro un ferviente admirador de su programa, yo nunca lo veía, me quedaban siempre las noticias, pero hoy siempre lo estamos ahí al pendiente de sus comentarios. Muchas gracias. Si quieren hacer favor de pasar los dos contendientes al frente, en este honor que me confirieron de estar en medio de estos dos gigantes, me pidieron que fuera yo quien tomara la decisión final, de quién ganó el combate, caballerosamente, lo rudo de dar la mano a los técnicos, cuidado porque puede venir una jugarreta, yo quisiera pedirles un aplauso para los dos, y declarar esta contienda en un empate. El mensaje es decir que a todos ustedes, los felicito por haber venido. No les quiero que compren, quiero que estén contentos, que se olviden de los que se olviden. Muy bien, muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!